Las relaciones y el amor Todas las relaciones que se establecen a lo largo del camino de la vida cotidiana traen consigo de forma inmanente un aprendizaje y una oportunidad para evolucionar. Independientemente del grado de dificultad, felicidad, dolor o placer que cada una de ellas aporte para la trascendencia de dicho aprendizaje y el aprovechamiento de la oportunidad de servir y manifestarse de cada uno de los individuos que componen determinada relación. Las relaciones se establecen. De acuerdo a las frecuencias vibratorias de cada individuo, su nivel de evolución expresado en su capacidad de amar, servir, ser útil al entorno y los demás, grado de empatía, humildad, bondad y capacidad para multiplicar el bien en la asistencia a las necesidades de quienes sufren y necesitan, como así también, conforme a las necesidades y aprendizajes de cada individuo o hijo del único Padre Creador. Es decir, pueden existir determinadas relaciones que paradójicamente reúnen temporalmente a determinados individuos a pesar de la gran diferencia de nivel evolutivo y frecuencia vibratoria para que se pueda brindar asistencia a quienes vienen más atrasados en su evolución en espíritu y conciencia y también dar la oportunidad a quien brinda un servicio amoroso de asistencia a quien se encuentra menos evolucionado en espíritu y conciencia y alcanzar grados superiores de conciencia sirviendo a sus semejantes, el Creador, la creación y toda forma de vida y existencia. Cuando los aprendizajes a trascender por los individuos que conforman una relación son trascendidos y concientizados, las relaciones pueden cambiar o terminar fluyendo, transcurriendo y evolucionando cada individuo hacia relaciones que aporten otros aprendizajes y una posibilidad de continuar evolucionando. Es importante aprender a comprender, aceptar y concientizar que en cualquier relación nadie es más que nadie, todos son distintos y están aprendiendo, nadie es dueño o poseedor de nadie y que la reunión que establece el universo a través de la causalidad implica que existe un propósito divino en la reunión de determinados individuos, una oportunidad de aprendizaje y expansión de conciencia mutuo y el alcance de grados de prosperidad, felicidad y libertad cada vez mayores, en la medida que tanto a nivel individual como grupal se logre avanzar en el hecho de manifestar amor, sabiduría, buena voluntad, humildad y gratitud en todos los momentos, lugares y situaciones de manifestación en donde se desarrolle y manifieste cualquier tipo de relación. También es esencial comprender, aceptar y concientizar la importancia del tiempo y la energía de vida como los recursos más valiosos y sagrados otorgados por el Creador a todos y cada uno de sus hijos. De esta verdad se desprende un gran aprendizaje, que es el de honrar, respetar y agradecer el tiempo y la energía de vida de cada uno, aprovechar y disfrutar cada instante presente, manifestándose cada uno de acuerdo a la propia naturaleza divina e interna que tiene la tendencia de guiar a cada hijo de Dios a manifestarse en amor, humildad, bondad, sabiduría divina y mansedumbre de corazón. Las situaciones dolorosas muchas veces son inevitables, pero el sufrimiento es una opción que cada uno debe aprender a descartar, aprendiendo a amar divinamente sin apegos, sin expectativas y sin condicionamientos. Amar no es depender o necesitar, ni tampoco llorar o manipular. Amar no es poseer o controlar, ni tampoco mentir u obligar. Amar no es ser complaciente con el error o el capricho ajeno. Amar no es complacer al otro, sino acompañarlo en su aprendizaje, sin molestarlo ni entorpecer su evolución. Amar es dar con sabiduría y humildad sin esperar nada a cambio, con discernimiento, gratitud y humildad. Amar es perdonar, olvidar y seguir adelante, soltando lo que ya pasó, ya fue y ya no es. Amar es dejar ir lo que no es compatible o no estimula, la evolución de quien o quienes nos acompañan, como así también la propia evolución. Amar es comprender que todo es causal y que la suerte y el azar no son reales. Amar es comprender que todo momento en la vida es único y toda persona que pasa en la vida es única. De aquí la importancia de valorar cada instante presente, viéndolo con amor, humildad y gratitud. Quien vive mirando lo que no está, jamás podrá ver lo que tiene por delante. Quien vive mirando hacia atrás, no podrá recibir lo que el universo a través de la vida le está brindando en el presente. Si lo sientes, puedes repetir estas hermosas palabras. Yo soy avanzando en esta vida con amor, gratitud y humildad. Yo soy aprendiendo cada una de las lecciones que esta maravillosa vida me da, sin criticar, sin juzgar, sin lamentar. Yo soy avanzando en esta vida, evolucionando en conciencia y aceptando mi destino conforme a la voluntad del Creador, conforme a mi parte en el plan divino. Yo soy cumpliendo con mi parte en el plan divino, amando y sirviendo a la creación y a todo lo creado sin juzgar, demandar ni cuestionar nada, sabiendo que la sabiduría divina afluye hacia mí y a través de todo lo que yo soy. Sé con absoluta certeza que todo lo bueno, santo y perfecto se manifiesta y se manifestará a través de todo lo que yo soy, gracias a Dios, hacia todos y todo lo existente, conforme a la ley del único Padre Creador, que es santa, justa y perfecta. Yo soy superando todo lo erróneo e imperfecto que viene a mí desde el entorno, y yo soy sanado y perdonado por todos mis errores, pasados y presentes. Yo soy uno con el Creador y yo soy uno con todo el universo. Yo soy un ser de amor y lo manifiesto aquí, ahora y por toda la eternidad. Amén. Te amo Padre por sobre todas las cosas.